Me ha molestado bastante que Cicero quisiera hacer el espectáculo porque él siempre tiene que ser protagonista en todo, si no lo es, revienta, le ha salido bien la jugada porque su equipo ha ganado, pero me gustaría que la competición le bajara un poquito los humos porque el rollito ya empieza a cansar, entonces estamos jodidos como para que venga este señor aquí a reírse de mí porque no tengo ni puta idea de fútbol o porque no he tirado un penalti en mi vida. Me ha dolido mucho, así lo he expresado y se lo he dicho al presidente y creo que tendría que tomar cartas que no van a tomar porque se ríen como quieren de nosotros, así que seguiremos. Me voy más jodido por la tontería de Cicero que por la derrota, pero bueno, es lo que hay.